Un vídeo realizado solamente a título informativo, medida del compresor de un arcón congelador, que el mismo está funcionando correctamente. Vamos a ver qué medida tiene el compresor en reposo, es decir, medimos la bobina de arranque. Es la medida más baja que nos debe dar. Mide 14,6 ohmios, en este caso una medida mucho más inferior, tendente a 10, 9, 8, sería compresor dañado, compresor averiado. Voy a desconectar el mismo, enchufaremos y veremos qué intensidad consume. Utilizo la pinza amperimétrica, podemos hacer ahora mismo el adaptador, que no es nada más que los dos cables que irían a la toma de enchufe, uno lo he dejado un poco más largo para poder sacar la toma para el amperímetro, la pinza. Enchufamos, inicialmente arranca con un amperio aproximadamente, un amperio con 5, estabilizándose en 0,85 amperios. Un consumo muy superior, superior a un amperio, sería un compresor dañado, un compresor averiado. Depende también de según qué tipo de compresor, pero lo he dicho, medidas superiores a 1,5, 2 amperios, compresor dañado. Siempre en el momento de enchufar, la medida es un poco mayor y luego tiene que estabilizarse ligeramente. Espero que os sirva de ayuda a la hora de diagnosticar, de comprobar compresores, midiéndolos con el polímetro en escala de ohmios y con la pinza amperimétrica. Un saludo para todos.